El jefe de Facebook, Mark Zuckerberg, asumió el lunes su responsabilidad en las fallas de seguridad en la red social, al prepararse para su primera comparecencia en el Congreso de Estados Unidos para rendir cuentas sobre el escándalo de uso indebido de datos. Ante una comisión del Congreso, Zuckerberg admitió ser demasiado idealista y no comprender cómo la plataforma utilizada por 2.000 millones de personas podría ser objeto de abuso y manipulación. El presidente ejecutivo de Facebook se presentará el martes ante una comisión del Senado y ante otra en la Cámara de Representantes el miércoles. El empresario de 33 años dijo que fue su error no haber tenido una visión suficientemente amplia y admitió su responsabilidad en el uso de información sin permiso de al menos 87 millones de usuarios de Facebook por parte de la firma británica Cambridge Analytica, que trabajó para la campaña del presidente Donald Trump y habría usado la información para conocer la intención de voto y tratar de influir en ella. Zuckerberg se comprometió a evitar que se repita el caso nuevamente, en un nuevo intento por controlar el daño de imagen a Facebook y tras perder unos 80 mil millones de dólares de valor en la bolsa desde mediados de marzo.